Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Bueno, Juanca, está con nosotros ya José Pelú, diputado nacional. Principalmente porque después de la ley base, algo que no había pasado mucho, había sido muy contado los lugares donde había ido Javier Milay, fuera de lo que es Buenos Aires, va a venir a San Juan el jueves. Y tiene que ver con el lanzamiento de un plan de alfabetización. Así es, un plan de alfabetización nacional y nada mejor que en la Casa de Sarmiento para la firma de eso. Es puntual eso, llega alrededor de las 10 de la mañana, está en el acto y se va. 10 de la mañana llega, 10 y 20 está en la Casa de Sarmiento, hay un acto y después se retira. Hasta ahora, varios gobernadores de provincia importante dicen que todavía no han tenido contacto con el presidente, y se manejan directamente con el jefe de gabinete. ¿En San Juan habrá algún contacto con el gobernador? Sí, seguramente en el momento de recibirlo, puede ser en el traslado y después ya muy poco dentro de la Casa de Sarmiento. No viene con mucho tiempo y viene con mucho gabinete nacional, el cual no le permite quedarse mucho tiempo acá. ¿Viene también Karina Milay? Viene Karina Milay a San Juan, viene o con él y se queda un día o viene el día anterior, mañana lo confirmamos. ¿Y eso para hablar de política? Para el tema del partido de ella, que es la libertad avanza. Entre esos, considera Milay muy importante tener legisladores propios para el 2025. Así es. Y a partir de ahí es donde se empiezan todas las posibilidades. Porque uno ve que a nivel Buenos Aires se está hablando que parte del PRO, sobre todo Patricia Bulli, podría ir. En San Juan, ¿se está hablando algo más que lo que es la libertad avanza? Por ejemplo, ¿podría hablar Karina Milay con Orrego de alguna cuestión política? No en este viaje, pero falta mucho para eso y creo que se puede hablar más adelante o no. No hay ninguna definición en este viaje de ese tema. Ya viene el tema puntual del lanzamiento de la libertad avanza en San Juan. Bueno, de hecho, hoy hubo... Mañana en una conferencia de prensa y hoy hablaron en el sobremesa. Hablaron en el sobremesa un grupo de gente que se dice liberales, no libertarios. Pero sostenían esto. Veamos la grabación. O sea, Pelú no es liberal y ADN tampoco es liberal. Formaron parte de un frente que se llamó Unidad de Desarrollo, nos manipularon y lograron su objetivo. Entrar como diputado nacional y senador. El senador Bruno Libra era contador de ADN. Punto. Le respetamos la investidura. Por supuesto que la respetamos. Pero no vamos a permitir que ningún liberal más ocupe un cargo eleccionario en San Juan. ¿Y cómo se dejaron manipular? ¿Cómo le vamos a pedir? Yo pregunto. Yo he escuchado aquí tres o cuatro veces el término o la aseveración. Nos dejamos manipular. ¿Y cómo nos manipularon para invisibilizarlos, como decías vos? ¿Vos te acordás? Mirá, ¿puedo hablar? Sí, sí, por supuesto. El caso de Evolución Liberal, que era el partido que venía ahí formándose después de la no llegada de buen destino del Partido Demócrata a nivel nacional. Llegó Miley, cuatro o cinco horas en San Juan, y habló y dijo, no los reconozco a Vallejo, y Orrego es de la Reta, y hizo una ensalada a Miley, lo hicieron pasar el río con botas, nosotros nos quedamos calladitos. Dijimos, bueno, como liberales vamos a seguir jugando. Y detrás de eso salió un comunicado de La Libertad Avanza, diciendo, no aceptamos que Evolución Liberal... Entonces dijimos, bueno, nos vamos ahí donde no nos quieren. Y cerramos en Unidos por San Juan y participamos en Unidos por San Juan, que fue el frente ganador. Siempre nos quedamos del lado liberal y apoyamos a Patricia Bullrich. ¿Quién es Patricia Bullrich hoy? ¿Dónde está Patricia Bullrich hoy? Sí, pero la inexperiencia, Guillermo, la inexperiencia. Gente que nunca había tenido participación política, el creer en la gente. Por eso nos sentimos manipulados. Pelú, ellos no se dicen libertarios, sino liberales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay? Bueno, es que hay libertarios de varias ramas, hay liberales de varias ramas y hay libertarios. Ellos, por lo que yo tengo entendido, ellos están de acuerdo con Javier. Y es bueno que se produzca o se reproduzca muchos sectores que quieran acompañar a Javier. Eso es divino. Lo que no está bueno es mentir. Digo, ahí empiezan diciendo que a ellos se los manipuló como unión y libertad. Eso fue un frente provincial, que nada tuvo que ver con el frente nacional. En el frente provincial estuvimos hasta con Cruzada Renovadora, que después lo nacional no estuvimos porque él no coincidía con algunos dichos de Javier. No tiene nada que ver un frente provincial a uno nacional. En el frente nacional quedamos los partidos de... El Partido Libertario, el Partido ADN y las agrupaciones del Partido Demócrata Ideas de la Libertad. Porque hasta ese momento no eran partidos. Y seguimos para adelante como estábamos. Pero todo eso que hablan ellos fue en la elección provincial, que fue otra cosa. ¿Hoy quién tiene el diálogo político con Javier Milei o cómo se organizan nacionalmente? Bueno, la libertad avanza nace por una propuesta que se le hace a Karina a través de gran parte de los diputados. Porque el que tiene en la libertad avanza el partido fundante es el presidente de la Cámara, Martín Menem. Martín Menem fue el primer partido político que se llamó en la libertad avanza. A partir de ahí quedamos de acuerdo y como verán en muchas provincias se está formando porque teníamos el partido fundante. Cuando vos tenés el nombre es más fácil llegar sin discutir. Ahí nació la idea de empezar a hablar del partido La Libertad avanza. Pero eso políticamente lo manejamos con un grupo en Buenos Aires bastante amplio con Karina. Después acá nacieron dos partidos y yo dije, bueno, no me voy a meter porque yo tengo ADN. Pero cualquiera que hubiera hablado hubiera tenido la posibilidad de estar. Dentro de eso, ¿qué es lo que viene a hacer Karina? Porque bueno, viene a ver el partido, pero ¿cómo lo va a hacer? Mira, nosotros le propusimos a Karina que La Libertad avanza no sea un grupo de personas. Sino que cada partido que había trabajado en la elección pasada incorporara gente a ese partido y que se tomara, entre comillas, como un frente para no dejar a nadie afuera. Y después con el tiempo solo van a volver a su partido, fortalecen ese partido, pero que no se caiga. Si vos se lo das a una sola persona, a un solo grupo, y con el tiempo se puede desvanecer. Porque no es no mantener un partido, hay que mantenerlo al partido. Digo, legalmente, rendiendo cuentas y demás. Entonces, lo vieron bien y así es como pretendemos formarlo. Está en la etapa de la provisoria. De la provisoria a la definitiva es cuando se define quiénes son las autoridades y demás. Por ahora hay una junta promotora, nada más. Dentro de ese frente que se puede armarse, ¿pueden adherir partidos como por ejemplo el bloquismo? No, no. ¿A lo que sería algo más electoral si se llega? Claro, hablamos de los que estuvimos en La Libertad avanza. Eso creo que es lo que tiene que integrar ese partido. El bloquismo o cualquiera que quiera sumarse al frente, vamos a estar los partidos que estábamos, más La Libertad avanza, que todos vamos a tener un pedacito de la manzana, por decirlo de alguna manera, más todos los que quieran venir. El frente es una cuestión electoral. Me llegó un comunicado de prensa que ellos dicen que van a firmar un frente. Es temporáneo totalmente, no hay convocatoria de elección, nada, pero no importa. Todo lo que se haga a favor del presidente, yo lo aplaudo. Por dentro, por fuera, por donde sea. Todo el que quiera acompañar al presidente, bienvenido sea. Yo lo veo con buenos ojos. Si nos ganan, son mejores que nosotros. Y si le ganamos, es competencia. El 8 de julio, presumiblemente, o el 9, se va a hacer el pacto de mayo. Sí. Por San Juan, ¿se sabe ya quiénes irían o no? No, no tenemos esa información todavía. Inclusive los diputados estamos charlando informalmente si todos tenemos que ir. Digo, porque las sesiones no se han terminado. Y nosotros tenemos actividad en el Congreso también y alguien tiene que quedar en el Congreso. Íbamos a tener una sesión el 3. Bueno, los que la habían pedido, la han suspendido por motivos de ellos. Si no, yo el 3 no sabía si iba a estar. Si viene Karina antes, no iba a estar. Y si se queda después, si iba a estar. O sea, todo depende de la actividad que tenemos. El jueves en el Senado hay una sesión que creo que van a tratar el tema de endurecer las penas de ventas de chicos. Sí, el jueves tiene una sesión en el Senado y nosotros teníamos el miércoles. O sea, imagínate que el Senador no iba a estar el día que venía Javier. Y no puede estar porque estamos muy justos con los números. Entonces no nos podemos dar el lujo de quedarnos. Tanto en diputados como en senadores. Cuando hay una comisión también tenemos que estar porque somos muy pocos y tenemos que ir y estar. Por eso vamos y venimos acá. ¿Cómo es el diálogo hoy con el Frente Gobernante en la provincia? Bien. Siempre bien. Asumió el gobernador Orrego y lo fuimos a visitar. Y el día sábado estuve con él hablando de la visita de Javier y bien. O sea, institucionalmente bien. Nosotros no podemos hacer nada que perjudique a San Juan. Todo lo contrario. Tenemos que actuar con madurez. Lo que no quiere decir que electoralmente sea otra cosa. Digo, porque por ahí van a decir, Pelú dijo lo otro día tal cosa. Cuando digo que hay diferencias es electoralmente hasta que bajen una línea contraria nacional. Yo soy una persona que lo único que se hace es caso. Dentro de la ley base hay muchas cuestiones que hay que reglamentar. Sí. Va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Por ejemplo, el RILLA hay que hacer, entre otras cuestiones, la cuestión de quiénes son proveedores en las provincias. Hay que reglamentar. Todo eso hay que reglamentarlo y no se hace de la noche a la mañana. Lo hace el Ejecutivo. Ya salió del ámbito legislativo. Nosotros ya sacamos la ley. Ahora les toca a ellos ir acordando con los gobernadores esa reglamentación. Pelú, ¿cómo ven estos movimientos que ha habido hoy? Porque la gente pensaba que con la aprobación de la ley estaban ya solucionados el 99% de los problemas. Y cuando ven que el dólar sigue su camino o que el riesgo país sigue su camino, ¿cuál es el análisis que se hace? Bueno, hay mucha presión de la parte económica del movimiento que se quiere hacer del Banco Central al Tesoro y eso molesta. Bueno, hay que ir acomodándose a los tiempos. Nos acomodamos los de abajo durante mucho tiempo que ha sido llegar a esta inflación mucho más baja. Todavía no es cero, pero está mucho más baja. Nadie lo reconoce hoy a eso. Estábamos al borde de una hiperinflación y a mi ley le reconocen muchas cosas, pero eso me parece que está medio olvidado. Nos hemos olvidado que estábamos al borde de una hiperinflación. Hoy queda que acomodar estos pormenores para empezar a subir la microeconomía. La macro está, falta la micro, que es donde la gente necesita y ahí es donde le empiezan a tocar los intereses a los grandes. Se tienen que acomodar como nos hemos acomodado los chicos. Y muchos, y los más chicos principalmente. Como legisladores, ¿cómo ven esta relación con el PRO? Que por ahí pareciera que se iba mejor entre los legisladores que con Macri. Pero no sé, hoy salió un comunicado de... La fundación que tienen ellos que hoy preside María Eugenia Vida. Bueno, mira, nosotros tenemos buena relación. Hubiera sido imposible aprobar esta ley con 37 diputados. Sacar 147 votos es porque tenemos buena relación con los demás sectores. Nos vino bien la ley base, nos vino bien que la rechazaran, porque formulamos más diálogos. Hoy hay otro ambiente. En la última sesión fue otro ambiente en la Cámara de Diputados. Hemos madurado mucho y rápidamente. Con un sector que no estaban acostumbrados a escuchar dentro de la Cámara, que no es fácil. Y más con los términos que tenemos nosotros de casta y demás. Pero estamos bien. Y con el PRO principalmente estamos muy bien. Nosotros acá en San Juan trabajamos con un sector del PRO en las últimas elecciones, en la segunda vuelta, que es el sector de María Eugenia Roberta. Y hemos trabajado espectacular. Como hemos trabajado con el resto de los socios. Digo, sí, tengo que hablar desde mi postura. Pero todos hemos trabajado muy bien. Y creo que hay que seguir alimentando esa buena construcción. ¿Hay sectores del PRO que faltan? Sí, hay sectores del PRO que faltan.